O lo que va siendo lo mismo, hundir la flota. En este popular juego de mesa se ha inspirado la película Battleship, que llega este viernes a las pantallas de los cines españoles, aunque con alguna variante, y es que plantea una batalla entre la armada estadounidense y una flota alienígena. Un largometraje encabezado por Taylor Keats, Liam Neeson y la cantante Rihanna, en el papel de la suboficial Rakes y en su debut en el cine. Una épica aventura de acción que transcurre en el mar, el cielo y la tierra, en la que nuestro planeta lucha por sobrevivir contra una fuerza muy superior que amenaza con extinguir la raza humana, usando para ello poderosas máquinas de mata. Mi padre dijo que vendrían. Dijo que no estamos solos. Que un día los encontraríamos. Cuidado! O ellos a nosotros. Es muy... Hay un poco de sci-fi, es realmente genial, hay mucha gráfica genial y, ¿sabes? Digo, mirando la vuelta, se convirtió algo completamente diferente de lo que estábamos grabando y leímoslo en la escritura, así que sé que la gente va a disfrutarlo, porque lo miraba como no estaba en el filme, y fue emocionante para mí. En la línea de Transformers, los efectos especiales y las criaturas alienígenas son los protagonistas del nuevo trabajo del director Peter Berg, que se estrena en España casi un mes antes que en Estados Unidos. Un largometraje con el que el cineasta pretende convertir un famoso juego en un espectáculo de acción y que supone el lanzamiento de la de Barbados en la gran pantalla. ¡Ya vienen, ya vienen!